Amigos, antes de comenzar con este video te invito a que dejes tu buen like y si este video supera los 200 mil me gusta 250 mil 250 mil 250 mil Si supera los 250 mil me gusta, Barbie y yo vamos a reaccionar Me olvidé ¿A qué? ¿A qué era? 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 ¿A qué me olvidó? Vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Donato, así que deja tu like, 250 mil likes, suscríbete al canal de Barbie, también lo tengo en la descripción para que llegue ya al medio millón, ¿sí verdad? Ya, sí Así que ven y suscríbase a todo el mundo a su canal, ahí está abajo en la descripción Amigos, estoy editando el video de Yair17 y me dijo que pusiera su Instagram 10 códigos de diamantes el día de hoy Así que vayan a seguirlo Estas son sus fotos Chéquense, este es el Audi, acá estamos nosotros Estas son las fotos, así que pueden buscarlo como Yair17 YT Y aquí está apareciendo en pantalla Simón ¿Qué? Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Yair17 Estamos en un nuevo video Y como están viendo en el título Reaccionando a las mejores jugadas de los youtubers de Free Fire Y si, a lo mejor este video lo subí a todo el mundo Pero siempre llegué a llegar al final A reaccionar con Barbie porque si no, no hay visita de algo Eso explica muchas cosas Esa, esa Esa Aprovechando, eh Aprovechando, eh A que tu mejor amiga de la visita Pero bueno, sí, vamos a reaccionar a las mejores jugadas De todos los youtubers de Free Fire Así que Sin hacer más larga la introducción Sin hacerlo más largo que Es que vas a salir con una mamá Esa no lo ponga Sin hacerlo más largo que mi ¡PIDA! Vale, eso no lo pongas, por favor Si lo pongas No, no pongas Si lo pongas Si lo pongas Si lo pongas No, va Me perdona Vamos a reaccionar a estas jugadas Estas son las mías Vamos a ver que tiene Jair No vengas No vengas con tus pinches madrazos A ver, a ver, a ver Este no se escuche Está al piso, loco No te escuchabas No sirve No sirve Bueno, ahora sí ya funcionan los audífonos Mira, mira, mira Muere el perro Muere, muere, muere Mira, es con Yuri, güey Es con Yuri, mi Yuri Pero la verdad es que mejores jugadas eso La verdad es que ¿Fuera amarillo? Es esa mierda de video La chaqueta, crack A ver, la chaqueta ¿Eso qué es mejor jugada? Estas bien, pendejo Muere, muere, muere No, si la mejor jugada tu vida Güey, es que ¿Sabes cuál es el pedo? Que no existe las mejores jugadas de Yagri Sí, sí No existe Güey, es que no existe, amigo O sea, si están poniendo que esas son las mejores jugadas para mí En la tierra, esto O sea, estoy en la tierra Tú también, morro Tú también, morro Ah, güey Es que son las ballestas, mamón Bueno, ya no soy tan jodido A ver, sé que era un arma, güey Y todo el pedo A ver, a ver Güey, la verdad es que me está tirando durísimo este video Aquí vamos de nuevo Güey, ¿cómo quitas tanto? No levantabas, mira, ni nada Güey Muere, ándale, pincha Güey, es que no, güey La mejor jugada que no, güey Pues es que, como les digo, no existe la... No pica la quiebra Ah, ándale, morro Mira, mira, este voy a saber un herzor, güey Chequen, chequen, chequen ¿Qué? ¡Majísimo! ¡Majísimo! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Te va a callar, te va a callar, te va a callar Te va a callar Hijo de tu Me pase de puta Me mame El otro besillo, el otro besillo El otro besillo, el otro besillo El otro besillo es que era el beso por ti Con la lluvia Ah, no me dio ningún beso No mames, no mames No, no, amor y paz Güey, neta, neta me tiró el de la... ¡Jair! ¡Eres un yo jugando! ¡Ay, mi pendejo! Güey, es que en ese tiempo no traía nada, güey ¡Toma, güey! ¡Uy, qué buen lanzapapas! Amigo, la verdad que las mejores jugadas... No, güey, he tenido mejores, güey Hay que aceptar que he tenido mejores Mira, mira, ahí viene otro compilla, güey O sea, seas mamón en el video Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron No, güey, este compa ya está muerto, no la han avisado ¡Muere! ¡Uy, qué pedo, güey! ¡No seas mamón! ¡Muere! ¡Cállelo, mames! Güey, güey, güey ¡Qué más! ¡No es tanto de por eso más! ¡Esa mierda! ¡Qué es el pinche vato culero! ¡Le dice que está parado con esto! ¡Cuál parte 2, güey! ¡Si sos pura mierda! No, ya no quiero ver más de esto A ver... De Donato No creo que me empine, güey Porque la verdad que yo... Es un manco ¡No sé qué dijo, pero miente! Sí, güey, voy a jugar mejor, pero vamos a ver Ok, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Bueno, se nota la diferencia, ¿sabes? Se nota obviamente que este güey era un poco más manco que yo En sus tiempos ¡Arrepiéntete! Ya se empieza a notar Ya se empieza Ya se notó mucho Ya se notó mucho ¿Ves? ¡Puro rojo, crack! ¡Uuuuuh! Ese es un verdadero hombre Güey, es que hubo un error del anterior De las mancadas mías, güey Es que no está actualizado ¡Wey, estoy muy foda, güey! Güey, no, ya se empieza a notar la diferencia Estas sí son jugadas reales, güey ¿No? Esta se gana, luego ¡Ah, es que el Josué! ¡Estás jugando con la rata! ¡Mírales! ¡Mírales! Una guardia francazo en la cabeza ¡Mendigo, donato, robaginza a todo el mundo! ¡Mírales! ¡Ponela, ponela, ponela, ponela! ¡No, no, no! Estaba jugando contigo también Lo maté al tipo Estaba jugando contigo también ¡Ahí estoy yo, güey! Ya había la rata, hermano ¡Ay, dónde está! No se ve Güey, pero se está pasando de lanza ¿Qué pedo? No se quedó ¿No se quedó? Lo bajé, lo bajé, lo bajé ¡No! ¡No se ven! ¡Güey! Ya ¡Para, va! ¡Para, va! ¡Para, para! ¡El autoestima! ¡Para, va! ¿A dónde? ¡Para, va! ¡Para, va! ¡Para, va! ¡No! ¡No, güey! Yo soy un manco, güey Güey, es que el pedo es que todas las partes de Donato son sus mejores jugadas, güey, ¿sabes? Porque tiene que ir a rojo Al fondo, al fondo Nah, manqueado, manqueado No sé cómo lo maté, bro, eh, pero ¿Qué es el de arriba, lo más, güey? ¿Por qué lo defiendes tanto, güey? ¡Ay! ¡Vamos! No, me digan que está rato ¡No, güey! Es que mi autoestima se está yendo para el suelo ¡Bajé a uno! Ahorita lo bueno es que cuando vea las mejores jugadas de Boom van a ir para arriba Vamos a ver las de Boom ¿Tú qué opinas de Boom? Es que hace mucho que no veo los... Es que Boom está desaparecido Si alguien ve a este video, por favor, búsquennos Ahí está ¡Bam! Yo decía que está armando una popo seca La voz ¿Popo seca? ¡Mierda! ¡Mierda! No, ahí manqueó Bueno, ya digo, yo pensé que esta rata era popo seca Manqueó delísimo, güey Para arriba A ver, Boom Si estás viendo esto Estás manqueando durísimo, güey Ya está Fue bonito mientras duró ¡Ay! ¡Se quitó ese perro! ¡Boom! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Ay! Se me tendrá que quitar el miedo Yo sé a mi oportunidad Güey, que quiero ver qué dice Popo seca va ¡Ay, Dios mío! ¡Ese tiro estuvo buenísimo! A ver, a ver Quiero ver cómo se los va a echar a estos vatos Con una roja A ver ¡Ahora baja! ¡Ahora baja! Güey, es que estamos... Güey, si te viste que en mis mejores jugadas No, no dieron un rojo ¡No! ¡Qué no dieron rojo! O sea, estos no son mejores jugadas, güey Hay que tener mucho cuidado Uh, uh, uh ¿Se va a hacer la triple? ¡Uy! ¡Se va a hacer la cuadra! Me voy a ir... ¡Me, me, me... ¡Guestra! ¡Ay! La manqueó, la manqueó La manqueó La manqueó Pensé que se iba a hacer todo ¡Se tome! ¡Uy, se subió! ¡Puede! ¡Puede! ¡Buenísimo! ¡Ale, quebrir el otro! Pues es que no son cosas que yo no haga, ¿sabes? Este si es mi ídolo Bueno amigos ya encontramos Ya entró A ver A la bestia no mames Si me la bañé Y una vez me hice uno ahí Y luego me desperté Aprovechando Uy bueno Aprovechándome de la oportunidad Desde lo lejos Manqueó Ay por no Por uno Muy difícil Bueno robándome kills Aquí estamos haciendo de todo chicos Manqueó ¿Qué más puedo hacer ahora? Uy eh Y la última del video Me tiene que sorprender O si no El video se acaba automáticamente Si no me sorprende Ahí viene uno No lo tiro Está jugando otra escuadra Ok se tiró uno Pared blue Ahí viene otro Ahí viene otro Ok se va a tirar otro Pared blue Se va a echar la escuadra No le tiro Le tiro Está justo solo Se tira otro Ahí viene el otro Se mamó Para abajo Para abajo Ay hijo de tu madre Maldita sea Amigos Cuando ves las jugadas De todos los youtubers De Free Fire Y luego ves las de Jair 17 Para abajo 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 Sola 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 Un mili Adiós Adiós Adiós